Se baila así, se goza más 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 Se baila así, ay que ritmo sabroso Se goza más, que este ritmo yo lo gozo Se baila así, tú quieres palachar Se goza más, vayas ponte a bailar Se baila así, el humo de Puerto Rico Se goza más, es el que me gusta más Se baila así, ay que este ritmo yo lo gozo más De allá para acá, se puede vacilar